¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amucia, les saluda Manuevi. La banda norteamericana Chelsea Green, originaria de Salt Lake City, lanza en este 2018 un nuevo trabajo que lleva por nombre Eternal Nightmare y viene con la novedad de 11 canciones para un total de 37 minutos pero también algo muy notable, por primera vez esta banda saca un material sin absolutamente ningún miembro original. Chelsea Green es una banda que yo ya conozco de algunos años atrás, he escuchado su material, le he puesto atención, sin embargo no le había tocado la oportunidad que yo los mencionara en el canal pero afortunadamente ahora sacaron este material y me intrigaba saber que era lo que estaba ofreciendo en este 2018 la banda con esta situación de no tener miembros originales. La circunstancia ya no tenerlos pues es debido a problemas, problemas familiares, situaciones personales, agotamiento por la vida en giras, etc. Entonces pues es una crisis y esta crisis pues se ve reflejada en el arte. Ahora hay bandas que pueden producir algo grandioso debido a este tipo de crisis y alguien puede saltar y tomar el rol de líder y hay otras que pues se desdoblan ante esta situación. ¿Qué es lo que nos presenta actualmente Chelsea Green? Yo creo que la palabra clave para describir este trabajo es un trabajo consistente. Tiene sus fuertes. Los fuertes pues tienen que ver simple y sencillamente que Chelsea Green trabaja sobre territorios ya bastante conocidos a lo largo de su discografía. Ellos nunca se han caracterizado por negar la cruz de su parroquia de que hacen un deathcore, se sienten contentos con el término, no les importa si es moda o no, si ya está pasado o no y trabajan de esa manera. Lo que aquí nos viene a mostrar la banda con su nuevo vocalista Tom Barber que sustituye a Alex es una pues muestra de su ejecución vocal pero a lo largo de música y composición hecha que estás muy cerca de los sonidos ya tradicionales que conocemos de la banda. La producción se siente el toque de Joshua Travis, el toque en las guitarras, su estilo, el sonido es muy característico de él en la producción pero de ahí no pasa. En términos de composición es muy similar a lo que tradicionalmente nos tiene acostumbrados Chelsea Green. De repente por ahí escuchamos un jueguito con electrónica de algunas cosas pero simple y sencillamente sirve de adorno. El deathcore de Chelsea Green tiene su estilo propio y de ahí no sale. Podemos juzgarlo como aplastante, como desdegollador, como de odio a sí mismo, claustrofóbico, todos los términos que tú quieras describir para decir lo aplastante que es su deathcore pero de ahí no pasa, no hay sorpresas. Y eso puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo dependiendo del humor en el cual tú te encuentres. Yo en este caso pues cuando veo una situación de este tipo de que hay nuevos integrantes por todas, lo que esperabas era a lo mejor un cambio en la guardia, una idea nueva, algo así que inclusive dependiendo si su resultado fuera exitoso o no en términos de composición sería algo bienvenido en la banda porque le daría un toque distinto. Las bandas deben de arriesgarse un poco. Aquí parece que nadie se trepó al montículo a decir yo voy a ser el pitcher, yo voy a llevar la batuta de este equipo y vamos a ver qué nos depara. Nadie tomó riesgos y se limitaron simple y sencillamente a cumplir sus roles y entregar un trabajo que se siente bastante seguro. Eso es lo que veo. No hay variaciones en este deathcore que manejan. Muy directo y al grano. Yo le doy un 8 de calificaciones lo más que le puedo dar porque sí es bueno, aunque para mí bastante falto de sorpresas y de elementos que me hagan levantar la ceja y decir wow que chingón está esto. Si tiene momentos memorables, si tiene breakdowns que son agradables, puedes disfrutar muy bien de este trabajo pero si estás tú buscando algo que te llame la atención para decir esto es una nueva estrella en la historia de Chelsea Green, yo creo que va a salir un poco decepcionado. Dicho esto, es recomendable y creo que todo el mundo debe de darle una escucha. Si vas buscando esto por el aspecto técnico de la banda, creo que no lo vas a encontrar. Creo que la banda sí manejaba algo un poco más técnico con anterioridad. Aquí no se siente tan técnico, aquí se siente que se van a los elementos más característicos que le dieron éxito a esta banda en su historia. Eso es todo lo que tengo que comentar sobre Eternal Nightmare. Ustedes chequenlo y saquen sus propias conclusiones. Les agradecemos su suscripción y dar like al video si les gusta este tipo de reseñas y obviamente cliquen las notificaciones para estar enterados de todo lo que tenemos para ustedes aquí en el canal. Nos vemos.